Y nosotros en este momento estamos poniendo punto final a unos enlaces que hemos tenido en las últimas semanas y que nos han puesto al tanto detalle tras detalle de lo que estaba ocurriendo en la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que se celebró en Ciudad México, por supuesto en el país azteca. Uno de los eventos que incorporó esta edición de la fila fue el Festival de Cine Antropológico. Hoy tenemos los detalles para cerrar estos enlaces con uno de sus organizadores. Un abrazo en nuestra última transmisión desde Ciudad México. En el Museo Nacional de Antropología de la capital mexicana acaba de concluir el segundo Festival de Cine Antropológico. Y tengo por tanto el gusto de recibir en nuestro set a Omar Lara, alguien que lo he visto correr por todos estos pasillos, armar, dialogar, hacer de árbitro, dilucidar todo tipo de conflictos. Totalmente, totalmente. ¿Cómo te ha ido, hermano? Muy bien, bastante contento, triste evidentemente por llegado a su término y clausura del Festival de Cine Antropológico, pero feliz evidentemente de tener a Cuba como invitado especial y nuestro estado queridísimo de Sonora en México. Así que muy, muy, muy contentos. ¿Qué te ha parecido la representación cubana? Muy bien, definitivamente creo que como consecuencia, digamos, de procesos de curaduría y programación, ya se inscriben obras definitivamente contemporáneas. Elegimos de algún modo con diálogos bastante abiertos, tanto la delegación cubana como precisamente la representación del INAH en México. Obras que estuvieron por ahí entre 2016 y estrenos para 2023. De modo tal que prácticamente estrenamos dos largometrajes maravillosos, uno de, en principio, de Blanca Rosa Blanco, ¿no?, Retorno, su segundo largometraje, 2023, ¿no?, y de Daniela Muñoz Barroso, Máfifa, también 2023. Así que muy contentos porque son obras que, te confieso, difícilmente se pueden ver en otros espacios. Ve mucha expectativa del público, te lo digo con sinceridad. Veo al mexicano como impactado por eso, por lo que está devolviéndose. Una cosa es afrocubana, la otra es la raíz hispana en la isla de La Palma. Háblame un poquito de esas impresiones, para ti mismo, que eres tan amigo de Cuba y que vives en Cuba. Por supuesto, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que estos procesos, digamos, contemporáneos de utilizar el dispositivo audiovisual para empezar a contar, no solo contar historias, sino también lograr una lógica de sensación alrededor del cine, está plasmado tanto en Retorno como en Máfifa, ¿no? Y en la misma obra, digamos, del colectivo Afrocuba, ¿no? Son, digamos, obras que inscriben precisamente alteridades, pero que no necesariamente se enuncian, digamos, en el método tradicional del occidental, que simplemente llega y medio observa y se mantiene ahí con cierto respeto, ¿no? Sino que realmente hay una representación de los sujetos y de los cuerpos mismos representados a sí mismos. Así que creo que definitivamente no es la excepción en el caso de Retorno, digamos, tenemos precisamente unos procesos tanto de flujos migratorios y emigración tanto de Cuba para las Islas Canarias desde evidentemente más de 400 años en particular, ¿no? Y que hoy día pues se quedan como en esa especie de intersticio, ¿no? En el entre, en el no saber qué tipo de identidad adoptar, en dónde estoy o qué sé yo. Y en el caso de Mafifa, evidentemente, alteridades que hacen eco en el cine ensayo, en el cine autorreferencial, en donde precisamente la autora con hipoacusia hace eco, evidentemente, en una de las grandes, grandes, grandes personalidades, Gladys alias Mafifa, campanera maravillosa de las congas santiagueras. Así que, en fin, podemos hablar definitivamente de las obras afrocubanas, y particularmente del colectivo de Miguel Ángel García, porque vemos grupos precisamente en los colectivos, digamos que hay, o más bien en los grupos de Cabildo Sararás, que difícilmente se llegan a ver, ¿no? Es decir, obras que hacen eco y que definitivamente tienen influencia como consecuencia del cine, obviamente de Sara Gómez, ¿no? Obviamente de Nicolás Guillán, ¿no? Landrián, evidentemente de Santiago Álvarez. Es decir, hacen eco definitivamente hoy día en el mundo contemporáneo, mi juicio. Yo quiero felicitarlo, felicitar al equipo que tú representas, porque realmente para la delegación cubana, a esta 34 Ferias del Libro Antropología, el segundo festival ha sido una sorpresa, un descubrimiento. ¿Te imaginas que hagamos una cosa así en Cuba? Me encantaría, sin lugar a dudas, que además ya lo hacen. Que además ya lo hacen porque tienen una trayectoria, digamos, por demás conocida precisamente en muchos festivales. Pero que hagamos un festival virtual, así como hicimos ahora. Sería maravilloso. Que nos encadenamos Cuba, México y otro país. Sería maravilloso. Y que podamos ver las producciones en tiempo real. Por supuesto, lo hermanamos y yo creo que hay todas las condiciones de parte de ambas delegaciones para echarlo a andar. Así que muy, muy contentos. Intentémoslo, intentémoslo, Omar. Agradecidísimo. A nosotros. Agradecidísimo. Un honor. Y bienvenidos por siempre aquí. Y gracias por su generosidad. Estamos aquí al ladito de los auditorios Jaime Torres Joder, donde se sucedieron todas esas proyecciones. Donde ha sido aclamado las producciones cubanas y este festival ha sido un verdadero éxito. Alexis Triana, desde Ciudad México.